A ver, voy a salir en la televisión, Sofí. ¡Ey! ¡Sofía! ¿Me escuchaste? A ver, estás en otro mundo desde que llegaste. ¿Qué pasó? ¿Te fue mal en la declaración? No, no, me fue bien. Les dije todo lo que sabía. Pero eso no es lo que me tiene mal. ¿Entonces? Sofí al hipódromo a ver los caballos y me encontré con Arturo. No puede ser, pero... ¿Qué hacía Arturo allí? Pues estaba probando un caballo de Isadora Valverde y los vi besándose. ¿En la boca? No, y no solo eso, sino que la muy descarada me dijo que había pasado una noche con él en el rancho Alcázar. A ver, Sofía, yo no quiero que tú te sientas mal por culpa de ese desgraciado. No quiero. Aguera, no sé, tenías razón. Todo esto es mucho más duro de lo que yo pensé. Y hasta ahora te lo juro que he tenido fuerzas para mantenerlo lejos de mí, pero yo no sé si voy a soportar verlo con otra. Sofía, claro que puedes. No quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien, Leonardo? ¿Quién era ese tipo? Disculpa, terminé con él hace un mes, pero por lo visto no he podido aceptarlo. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? Tienes tiempo sin venir. ¿Trabajando? Mucho trabajo, pero no te he podido sacar de mi mente. ¿En qué te puedo servir? Dos cosas. Quiero que me pongas en bandeja de plata a este fiscal. Camilo Suárez. Camilo Suárez. ¿Cuenta con eso? ¿Y lo segundo? ¿Tú qué crees? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres, Cayetana? Necesito que vengas. No pensé que mi prima venía tan pronto. ¿Qué pretendes haciéndole un comité de bienvenida? No es obvio. Eres la hija de mi hermano Florentino. Y te cuento que si es como la madre, debe ser bellísima. No, no quiero competencia. Si no me cae bien, se va de aquí. Por encima de mí no pasa nadie. Mis decisiones se respetan, jovencita. No olvides que el jefe soy yo. ¡Tío Emilio! ¡Prima Isadora! No sabía que habías decidido pasar esta noche en el rancho. Bueno, es que sé que así vas a dormir más tranquila. Además, no quiero dejarte viuda. No, no bromes con eso. Si algo llega a pasarte, yo no podré soportarlo. Tranquila. Ordenaré que te preparen tu habitación, ¿sí? Venga para acá. A ver. Eso es lo que quieres. No. Contigo lo quiero todo. Bueno, pues yo ya decidí entregarte mi vida. La única dueña eres tú, así que tú mandas. No me digas eso porque podría tomarte la palabra. Nunca había hablado tan en serio en mi vida. Entonces, esta noche quiero ser tuya. Soledad. Qué bueno verte aquí. Pasa, mi hija. Pasa. Gracias. Después que me llamaste, enseguida hablé con los muchachos para que me dieran...